Bienvenidos a mi guarida aquí en Exxatron Ay, perdón Hola canal, ¿cómo están amigos de YouTube? William Valdez por acá Acabo de terminar mi día de trabajo El día de hoy estoy un poco cansado Muchos sudores, como pueden ver Pero bueno, el día de hoy les voy a mostrar un poco más Donde vivo aquí en Exxatron Entonces vamos para acá Y por aquí Bienvenidos a mi guarida Aquí en Exxatron Vamos a comenzar con este tour Este depa tour aquí en República Dominicana Les quiero comentar Ahí está el toilete Este es un baño que tiene para las visitas Que nunca lo he usado Obviamente porque puse el baño De dentro del cuarto Y no tengo visitas aquí en República Dominicana Porque estoy trabajando Este es un baño Esta, bueno, por ahí es la entrada Por aquí está Y aquí está la cocina Les cuento Yo he tenido que ir al súper acá en República Dominicana A comprar para obviamente hacerme desayuno, almuerzo, comida Cuando puedo como pues con la producción Que la comida es muy rica Y tiene un gran catering ahí Pero cuando no, pues como aquí siempre almuerzo fuera O sea, siempre desayuno aquí en la casa cuando me levanto Almuerzo con la producción Y como aquí en la casa también Porque bueno, pues las horas de grabaciones aquí son como muy raras Porque puedo estar grabando la noche muy de noche como la una de la mañana O puedo estar literalmente todo el día en el circuito O solamente puedo estar media hora Voy, hago entrevistas y me vengo para aquí para la casa Bueno, compré huevos obviamente Que ya se me estaban acabando Tengo que ir a comprar más ¿Qué tengo en el ref? Vamos a ver, miren Compré pollo, salmoncito Y por aquí tengo camaroncitos para hacerme pastas Me encantan las pastas A ver, ¿qué tengo por acá? Bueno, miren Me recibieron con estas tres latas de cerveza Llevo diría como más de 14 días Y no me he tomado ni una Ahí están No soy muy fan de la cerveza la verdad No me gusta mucho Pero bueno, tengo pues leches lactosadas Tengo aquí un punto de mango Snapple que me encanta La salsa alfredo que no me puede faltar Porque me encanta la pasta alfredo Papitas Compré papitas Compré queso, jamón Aquí tengo Para hacerme ravioli Que ya vienen como medio hechos ahí Por aquí tengo cebolla, manzana Este es el ref, el ref, el ref pequeñito Pero bueno, pues está padre Porque solamente estoy de pasar aquí La verdad, solamente vengo por un mes ¿Qué tengo acá? Bueno, copa para vino Pero no tomo vino Porque pues estoy trabajando Y cuando se trabaja no se toma Sucaritos obviamente serían por la mañana Algo que me encanta desde que era niño Es el mac and cheese Tengo mac and cheese Tengo más pasta por acá Me encanta la pasta Tengo maruchan Que aquí le dicen Isima Que es otro tipo de De sopita Y me compré esto para hacer pancakes Que todavía no me he hecho Porque Me di cuenta que no hay Que no hay aquí batidora Entonces no puedo batir la masa Bueno, por aquí abajo Están los sartenes Hay muchas cosas Miren, me compré peanut butter Cafecito La de Nescafé Bien rico Ya me compré café molido De aquí de Santo Domingo Para llevarme para allá Obviamente Mi café cubano Que no me puede faltar Todas las mañanas Me he dado un cafecito Aquí está mi cafetera Me la traje Literalmente dije Algo que no me puede faltar En este viaje Es mi café Para hacerme un café cubano Aunque tengo aquí Una cafetera para hacer café americano Pues no me he hecho mucho Tengo por aquí Pues atún Agua Los condimentos Mayonesa Quesito para la pasta Que de hecho Me he hecho Me he hecho Pastas Y no les van a hacer queso Bueno Sigue esta meseta La producción Me puso como Tres botellas de Coca-Cola Pues yo no tomo Coca-Cola No soy muy fan Si me tomo conmigo Si un vasito o algo Pero la verdad No soy muy fan de la Coca-Cola Aquí está esta meseta Un poco sucia Igual que esta mesa Yo no sé por qué Pero todas las mesas En mi casa Siempre, siempre, siempre Han estado Así como Todas regadas Estas camisas están acá Porque me tocó lavar El día de hoy Entonces ando lavandín Y bueno Pues tiene esta mesa Tiene un sillón Tiene dos sofás Cuando yo llegué acá Aquí había un televisor Y dije No bueno Pues mejor me pongo Su televisor en el cuarto Para poder disfrutar Miren nada más La vista que tengo El día está un poco nublado Pero pues ahí viene siendo La piscina de este complejo Son dos edificios Ahí hay uno Este es otro Ahí hay gente trabajando Pero miren nada más Que vista más linda Cuando hay mucho sol Y mucho calor Bueno Aunque está ácido y nublado Hay mucho calor Esta es toda la parte de la sala Y ahora vamos para Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Está oscuro Déjame voy a abrir Primero las ventanas Para que haya Claridad Y puedan ver bien Y yo uso Mi nada más Todo regado Porque la verdad Ando Como loco Para ir para abajo Aquí tengo todas mis cosas Mi crema Mi gel del cabello Mi pasta dental El misterín Que no puedo faltar Y bueno Tengo todo Y hoy en la mañana Se me cayó Un perfume Uno de mis perfumes favoritos Y miren Se me rompió Y ya me quedé sin perfume Ya no tengo más colonia Bueno Este es el baño Que yo uso Literalmente ahí está Aquí está Mi mini closet Este es un mini closet Donde dejo todas mis cosas Ahí está toda mi ropa Toda esta ropa que veo aquí Está sucia Tengo que lavarla Porque pues ya Se me acabó Toda la ropa que traje Aquí pongo mis zapatos Están mis maletas Obviamente Y bueno Pues aquí vemos Puse el televisor De la sala para acá La cama Que la ven así Porque me levanté Muy rápido hoy Para ir a grabar Unas cosas que tenía pendiente Y pues ya Esta es mi casita Aquí en República Dominicana Por acá afuera Tengo un balconcito Que da la misma vista De pues la piscina Miren nomás Chequen Está muy cool Y bueno Este es el House Tour Que les quería hacer Para que lo pudieran ver Aquí en YouTube De lo que pues De cómo estoy viviendo Estos últimos días Aquí en República Dominicana Me la ha pasado muy bien Me la ha pasado increíble La verdad Ha sido una gran experiencia Y Quería hablarles Porque Quiero dejar algo claro Mucha gente Pues ya Ya empezó Como a decir Es que William Tú no Sirves para nada Porque tú eras bueno Te hubieras quedado Toda la temporada De Xatlón Ese nunca fue el arreglo El arreglo fue Pues venirme Un mes El mes lo voy a completar Quiero decirles Que me voy de aquí El 6 de octubre Me regreso a México Nunca fue Planeado Quedarme yo Aquí en En Xatlón Toda la temporada Por el simple hecho Que tengo una Responsabilidad en México Que se llama Venga la Alegría Y otra responsabilidad Que se llama Snow Y la tengo que cuidar Mi roomie ya se va a ir Entonces No tengo quien Con quien dejarla Pero la verdad Eso es lo de menos Porque yo puedo Muy bien dejar a Me puedo traer a Snow Para acá Puedo vivir felizmente En este departamento Y estar conmigo en Xatlón Por eso no hay problema Pero pues la verdad Mi responsabilidad Es Venga la Alegría Solamente yo me vine Pues al arranque De la temporada Como lo hice el año pasado El año pasado Estuve un poco más Estuve dos meses Estuve todo el arranque De la temporada En lo que empezaba La academia Y pues nada Muy contento Muy feliz De haber estado acá Pero quiero dejarlo claro Porque cuando me vine Para acá Muchas especulaciones De que Ah no Es que ya votaron A William de Venga La Alegría No señores A mi no me han votado Absolutamente nada Estoy muy contento Y muy feliz Que Azteca Y mis jefes Crean en mi Para hacer este tipo de cosas Crean en mi Para poder mandarme Aquí a estas tierras A estas playas De Exatlón Y poder hacer Un buen trabajo Y por eso Estoy muy agradecido La gente que pues Simplemente Me echa hate Que la verdad No sé por qué Porque Pues ni me conocen Ni nada Yo creo que Deberían pues leer Un poco más Y informarse un poco más Antes de venir Y echarme un comentario negativo Pero bueno A esas personas Yo la verdad He decidido ya no ponerles atención Pero Si lo quiero dejar claro A todos ustedes El plan siempre fue Yo venir aquí Un mes A Exatlón Incluso ese viernes Cuando me despidieron De Venga la Alegría Lo dijimos Solamente va a ser unas semanas Va a ser un mes Y nada Ya pronto estaré de regreso Y bueno pues Gracias a todos ustedes Por su apoyo Gracias a todos ustedes Por siempre estar ahí Apoyándome en todo Y nada Les quiero decir Que los quiero mucho Y que no se pierdan El próximo video aquí En mi canal de YouTube Si no se han suscrito todavía Suscríbanse Dejen sus comentarios Ya sé que me van a decir Que tengo mucho regalo Aquí en el departamento Pero lo siento Perdón Nos vemos en la próxima Bye